...mater para conocer también los detalles de esta toma que mantienen los estudiantes universitarios en Ciudad Universitaria de Capital. Vamos de inmediato a conocer los titulares de los principales diarios que circulan en el país y por supuesto los portales web más destacados. Damos inicio a la portada de 11noticias.h en el portal web de las noticias de Canal 11. Tal como lo hemos mencionado también nosotros acá, de última hora se reporta dos personas muertas. Dos personas han muerto calcinadas en un incendio en la capital hondureña. Ya vamos a ampliar detalles porque esto es lo que trasciende de última hora a través de la pantalla de Canal 11. Dejan sin efecto prisión preventiva contra ex directivos del Seguro Social. El Ministerio Público investigará agresores de periodistas durante manifestaciones. Los titulares hoy que destacan en el www.11noticias.hn. La siguiente portada la mostramos inmediato. Es la portada del diario Tiempo Digital, titula La SAP exige reubicar casetas de peaje en Yohoa. Al parecer serán removidas ante los constantes accidentes. Mientras tanto, diario El Heraldo titula Gremios no quieren las comisiones en salud y educación. La prensa por su lado hoy da a conocer, pide injusticia para menor ultrajada en la ceiba. Y la tribuna, en su portada de hoy viernes, atrapan a la voz de la diosiosa. 11noticias.hn, además hoy destaca, médicos realizan asambleas informativas en el Hospital San Felipe. Febre prevén posibles lluvias para hoy en distintas zonas del país. Y también presentan recurso de amparo por trancaso a los bienes inmuebles en la capital. Me recuerda ingresar al www.11noticias.hn para conocer detalles de estas informaciones y otras más, por supuesto, en www.11noticias.hn. Estamos de inmediato con este segmento informativo y le damos a conocer que una mujer ha muerto arrastrada, esto en la corriente del río Zapotal. Una mujer de nombre Berta Araceli Rivas murió arrastrada por el río Zapotal de San Pedro Sula después que una fuerte tormenta hiciera que el cauce creciera en cuestión de minutos y ella departía en un balneario de la zona con unos amigos. Sus familiares hicieron el reconocimiento cadavérico entre unas rocas y un árbol hasta que el cuerpo de bomberos pudo ubicarla cuando bajó el caudal. Y estaba mucho con ella, el chavo trató de salvarla, yo miraba a lo lejos, pero como estaba oscuro, ella me decía, ya no podemos, ya no podemos, que fueron 20 minutos ahí luchando. Eso fue, iban a ser las 12 de la noche. Sí, y entonces, cuando yo quise pedir auxilio, cuando yo regreso, yo no pensé auxilio, ya mire que ella no estaba, me imaginó que era la corriente de la rostra de ella, pero no sé, o sea, me imaginó que él tal vez pudo lucharse, pero él trató de luchar, y yo miraba que la tenía así, la piedra, y la tenía así agarrada, pero sí, llovió. El esposo de la infortunada mujer informó que deja tres hijos y que siempre se venía desde el sector de la pradera junto a su prima para departir con sus amigos. Los elementos del Cuerpo de Bomberos en su informe detallaron que la ingesta de bebidas alcohólicas abonó a que la mujer no pudiera salir del torrente ocasionando que la arrastrara y se golpeara en diferentes partes del cuerpo con la roca del río. Para 11 Noticias, Gerlundias. Y en otras informaciones, de siete a ocho veces una persona intenta suicidarse. Eso aquí en Honduras. La desintegración familiar, desempleo, deudas y emigración figuran entre las causas por las cuales los fondos intentan quitarse la vida en reiteradas ocasiones y de diferentes formas. La reincidencia actualmente llega a la alarmante cifra que siete a ocho veces señalan expertos. Una de las causas más latentes que nosotros observamos en los adolescentes es la disfunción familiar, la carencia afectiva, la falta de recursos económicos, la falta de oportunidades, y esto hace que el adolescente se vuelva más vulnerable. A la semana, psicólogos y psiquiatras de los principales centros asistenciales del país recién entre cuatro a cinco personas que han intentado quitarse la vida. Y con los años, la tendencia aumenta. Solo en el Hospital Mario Catarino Rivas, las atenciones por estas acciones se han incrementado en un 80%. De que ahí está viviendo una mala situación económica, de que está siendo víctima de algo. Entonces, esos son más que todos los factores, factores económicos, que han sido víctimas de delitos, de violaciones. Que las cosas, digamos, lleguen a un borde, a un límite en que ya no lo pueden manejar. En ese momento, se opuscan, están muy molestas, están muy enojadas, muy, digamos, decepcionadas. El desánimo, la tristeza, la falta de comunicación y el aislamiento son los síntomas más comunes que presenta una persona de cualquier edad y que esté atravesando una dificultad emocional, lo que desencadena acciones que intentan contra su vida. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Última hora. Última hora. Estas son las imágenes, imágenes que me llegan de última hora en relación a esta nueva tragedia que ya trasciende en la capital hondureña. Imágenes que les compartimos desde Tierra Santa, una zona que está ubicada en cercanías a la colonia La Travesía, en la capital hondureña, Tiente Busigalpa. Estas son las imágenes de esta vivienda donde lamentablemente, ya podemos ver las imágenes de los cuerpos de las personas que fallecieron, producto de este incidente que se ha reportado en Tierra Santa. Una vivienda ha tomado fuego en este sector de la capital hondureña y ha dejado al menos dos personas, se mencionaban al inicio, pero ya trasciende a esta hora de la mañana, seis en punto de la mañana, que serían tres las personas que han muerto producto de este incendio en una vivienda. Personas que han muerto calcinado, se trataría de su mamá, uno de los hijos de la señora, y hay una tercera persona que se menciona que también ha perdido la vida. ¿Qué ha ocurrido? Pues se están desplazando las unidades del cuerpo de bomberos para seguir, pues en este caso, controlando esta situación que se ha registrado en Tierra Santa. Y por supuesto, nuestro compañero Víctor Valladares está en camino para poder darnos los detalles de lo que ha ocurrido. ¿Trascienden los nombres, Carla Calidonio? Porque ya hay un reporte preliminar por parte del cuerpo de bomberos. Así es, preliminarmente se maneja que es Herminia, niña de aproximadamente 48 años de edad, y su hijo o hija, Angelichel, de un año, que es la fotografía que está en este momento en pantalla. Por lo menos estas dos personas, en las que se tiene conocimientos, está pendiente de verificar que hay una tercera persona. Sí, ya trasciende a través de lo que ha fallecido. Es correcto, por eso el titular que hoy tenemos en pantalla es de tres personas, pero sí confirmadas hay dos, hay una tercera más que está en proceso de desarrollo y de confirmarse, por eso nuestro compañero Víctor Valladares se traslada hasta esta zona de la capital hondureña para darnos, por supuesto, los detalles de primera mano. Bueno, lo que sí podemos adelantar es que se trataba de una casa con una construcción de bloque, tal como lo observamos en este momento, techo de lámina de zinc, piso de cemento, era una vivienda que estaba habitada por cinco personas, y en el lugar se encontraron dos personas muertas, los cadáveres de dos personas, calcinados. Producto de este incendio es lo que trasciende de forma preliminar por parte del cuerpo de bomberos. Repetimos los nombres por la importancia de esta tragedia que ha ocurrido en Tierra Santa, en la capital hondureña. Herminia Núñez, 48 años de edad, sería la madre de Ángeles Michel, de un año, quien también habría perdido la vida. Tanto madre como hija y una tercera persona que estamos por confirmar de quién se trataría, también habría perdido la vida en este incendio que se reporta en la capital hondureña. Repetimos, esto ha ocurrido en Tierra Santa, en cercanías a la populosa, en la colonia, en la travesía de la capital. En la colonia Alto de la Sosa, Marlon, en todo este sector, bueno, ahí fue donde se ha suscitado este pavoroso incendio, y pues son desgarradoras las imágenes que nosotros les estamos mostrando también, donde, pues se puede observar la imagen de la pequeña que ha muerto calcinada en este voraz incendio. La madre y su pequeña, y tenemos que confirmarles, vamos a verificar en unos instantes, la noticia se encuentra todavía en desarrollo, para informarle sobre la persona, la tercera persona muerta que supuestamente, pues, estaría, había muerto en este incendio también. Así es, Ivete, y bueno, lamentable que este tipo de incidentes, recordemos, hace apenas una semana atrás, otra persona falleció en circunstancias similares, en las cercanías del Estadio Nacional, la vivienda tomó fuego, y lamentablemente, en esa vocación, a una persona sexagenaria. Ok, ya está listo, Víctor Valladares, vamos a ir con él, porque también en la zona norte del país hay otro incidente lamentable, pero, primero, Víctor Valladares, con esta tragedia que ha ocurrido, Víctor, en la colonia, bueno, en cercanías a la colonia travesía de la capital hondureña, en Tierra Santa. Usted tiene los detalles, Víctor, adelante con la información. Es Marlon, tal como usted lo señala, es lamentable lo que ha sucedido aquí, en este sector de la capital del país, para ubicar a los televidentes, este sector se ubica cerca de la colonia travesía, es la parte de arriba, precisamente, de aquí, de la capital de la república, donde, pues, ya se nos ha firmado por parte de los elementos del Cuerpo de Bomberos, que lamentablemente son tres personas las que han perdido la vida al quemarse esta vivienda, aquí, donde nos ubicamos en este momento, pues, de momento no tenemos acceso a los elementos del Cuerpo de Bomberos, como usted puede ver con las imágenes de nuestro compañero Juan Barria, entonces, ellos en estos momentos están haciendo los trabajos de reconocimiento y de recuperación de los cuerpos de las víctimas. Además, se habla de una persona adulta y dos pequeños, que, según nos indicaban hace unos instantes, ellos estaban juntos, los tres cuerpos, aquí, en este lugar, en el interior de esta pequeña vivienda que ustedes ven en las imágenes. Vamos a tratar de dialogar con algunos ciudadanos que han llegado aquí a este lugar, para que nos den impresiones. A ver si nos permiten, por acá un momentito, usted es pariente de los vecinos, vecinos, vecinos somos. ¿Son tres las personas? Tres, tres personas, un adulto y dos niñas. ¿Quiénes se trata? De Santo Herminia Núñez. ¿Y dos pequeños? Dos pequeños, uno de un añito y la otra es de ocho años. ¿Es triste ver estos cuadros? Es muy triste. ¿Ellos vivían solos? No, sí, ellos viven solos, pero el otro niño, de 17 años, él está en hospital porque lo sacamos para auxiliarlo. Solo a él pudimos, y a la otra no pudimos sacarlo ya. ¿Y eran cuatro personas las que están? Sí, cuatro, sí. ¿A qué horas ha aproximadamente ocurrido? A las cuatro de la mañana. ¿Y su nombre es? Daisy Moreno. Gracias, Daisy. Vamos a seguirnos movilizando por acá, Juan, a ver dónde nos permiten. Es una, un terreno bastante accidentado, donde nos ubicamos en estos momentos, y como ustedes pueden observar, pues, los elementos del cuerpo bombero en estos momentos hacen su trabajo para rescatar los cuerpos. ¿Están pegados, están carbonizados completamente? Lastimosamente, sí, primero nos hemos presionado nosotros. ¿La señora en qué parte quedó de la cama? La señora está exactamente en la esquina de la cama. Se puede decir que estamos, estamos viendo que los tres cuerpos están en una sola cama. Bueno, ¿y cuáles son los nombres que manejan esto? Mire, todavía estamos con Santos Herminia Núñez de 48 años, Angelín Michel, que es la de un año, y todavía hemos estado pendientes de confirmar con la niña de 8 años. Sí, también tenemos, dicen lo que nos quedó logrado rescatar a uno, a otra persona. Sí, cuando nos hicimos presentes, iban, iban subiéndolo en un taxi, eh, desconocemos el destino, cuál es el destino, eh, pero sí, nos mencionaban que habían, habían arrancado prácticamente los balcones de la vivienda para poder sacar los pesados. Sí, eso es bastante difícil llegar aquí para ustedes. Si usted se fija, si usted fija el terreno bastante, bastante quebrado, la teografía, estamos a casi una cuadra y media de donde están las unidades en diferentes pasillos para poder llegar hasta este lugar. Es triste ver imágenes de esta naturaleza, a pesar que ustedes, pues, están acostumbrados. Sí, nos duele la verdad ver un ser humano en esta, haber quedado en esta posición, de morir en esta, de esta posición, pero lastimosamente, eh, así es la vida de Cristo. ¿Es una casa o cuántas casas resultaron mañana? Es una sola casa de construcción de adoro, de repellado, con piso de cemento, techo de lámina de cemento. Sí, muchas gracias, oficial del cuerpo de bomberos que nos ha dado, pues, detalles acerca de este incendio. Vamos a seguir caminando por acá, Juan, para, pues, ver hasta dónde, pues, se nos permite, de acuerdo a las reglas legales, hacer nuestro acceso. Y, pues, ustedes, eh, ustedes pueden observar cómo quedó esta vivienda, completamente destruido su techo. Y, pues, eh, hasta dónde, eh, pues, eh, se nos indica, pues, el paso a nosotros para poder, eh, tener acceso a, eh, esta escena lamentable, como ustedes pueden observar, que, eh, pues, eh, tres personas han perdido la vida. Eh, lamentablemente, pues, aquí, los elementos de la policía, pues, eh, no nos permiten hacer nuestro trabajo, pero, eh, eh, nosotros vamos a seguir pendientes, eh, Marlon, televidentes, para llevar más imágenes de, eh, lo que está sucediendo aquí en este sector, una escena bastante lamentable, reiteramos, eh, una persona adulta ha perdido la vida, tal vez también una menor de apenas un año y, pues, otra, de otra menor de ocho años, al igual que otro menor de diecisiete años que fue llevado ya a un centro asistencial de aquí de la capital para poder, en el afán de poder salvarle la vida. Ustedes pueden observar la vivienda completamente destruida por las llamas y reiteramos aquí es un lugar un tanto difícil para poder llegar y esto pues imposibilitó también, eh, el acceso a los elementos del cuerpo de bomberos. Ya en este momento, se, pues, eh, procederán a hacer los trabajos para recuperar los cuerpos de las víctimas que lamentablemente han perdido la vida aquí en este incendio donde reiteramos son, eh, es una madre y sus dos pequeños, uno de un año y otro de ocho años que han perdido la vida aquí en este incendio y también, eh, otra persona de diecisiete años, otro menor de diecisiete años ha resultado quemado y con quemaduras en su cuerpo y que, pues, afortunadamente pudo ser rescatado por, eh, los vecinos de aquí, en esta, de esta zona donde nos ubicamos. Aquí reiteramos denominada zona agua blanca, eh, queda en la parte de arriba precisamente de la colonia Travesía. Eh, compañeros, eh, si no hay consultas, eh, pues, nosotros vamos a volver al estudio de momento y a la espera de, eh, pues, que se proceda a hacer la recuperación de los cuerpos de las víctimas de este incendio que, pues, enluta a una familia hondureña. Yo regreso con ustedes, compañeros, al túnel principal de Once Noticias. Víctor Badares, desde ese lugar denominada Agua Blanca, donde lamentablemente una madre y sus dos hijos, una de un año de edad y la otra de ocho años, han perdido la vida y, bueno, según trascendía lo que informaba Víctor, hay una cuarta persona que ha sido llevada al hospital. Continuamos, compañeros, con más información desde la zona norte del país. Bien, como usted lo ha dicho, cara, nos trasladamos hasta la zona norte del país con nuestro compañero Gerlin Díaz. Gerlin, usted nos informa, pues, sobre una noticia donde supuestamente la policía habría asesinado a un enfermo mental. Usted nos brinda detalles. Adelante. Así es, efectivamente, a esta hora lamentamos informar sobre un deceso que ocurrió en la colonia Prisas del Plan, del municipio que se disputa tanto San Manuel como Villanueva Cortés. Este hecho habría ocurrido en horas de la noche, cuando elementos de la Policía Nacional a bordo de una patrulla, pues, realizaban lo que es los operativos de rutina, así como también los patrullajes que ellos acostumbran en esta colonia. Pero observaron a un hombre que portaba, pues, un machete, una arma blanca, y le hicieron, pues, señal que se rindiera. Por tener problemas mentales, según los vecinos, hizo caso omiso a las sugerencias que hacían los efectivos de la Policía Nacional. Fue en ese momento cuando, pues, el sujeto caminaba frente a los agentes y intentaba, pues, agredirlos. Entonces, vinieron los agentes y le dispararon. Esta es la versión preliminar que han dicho los vecinos a las, pues, a las autoridades forenses cuando hicieron el levantamiento cadavérico. Ellos llegaron y posteriormente, cuando, pues, se percataron de las deficiencias mentales que tenía Manuel Antonio Guevara, pues, uno de los agentes tomó el machete y, pues, le dio varios, lo que son machetazos a su fusil que portaba. Esto para poder, según los vecinos, comprobar que ellos, pues, habían sufrido agresión por parte de este sujeto y que habría sido un enfrentamiento. Hasta este momento, y por ser horas muy tempranas de la mañana, la Policía Nacional aún no se ha referido sobre este lamentable hecho que deja a un hombre muerto y será, pues, en horas posteriores cuando la Policía Nacional, imaginamos que emitirá un comunicado porque sí los agentes habrían asesinado a este hombre que tenía, pues, problemas mentales de nombre Manuel Antonio Guevara. Esto es la versión que manifestaron, pues, los vecinos a las autoridades forenses cuando hicieron el levantamiento cadavérico. Él ya ingresó a lo que es la morgue aquí en San Pedro Sula y, pues, está a la espera que lleguen sus familiares a retirar sus restos mortales y así, pues, poder levantar también un acta de lo que ocurrió precisamente en ese momento cuando se dio el presunto enfrentamiento y que dejó lamentablemente a este hombre muerto. Esto es lo que podemos informarles. Vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Gerlin Díaz que nos brinda esta información desde el norte del país. En unos instantes nuevamente estaremos con usted. Bien, esto es lo que está ocurriendo en el norte del país. La noticia lamentable que se origina también acá desde la capital hondureña con este incendio que ha dejado tres personas muertas, una madre y sus dos hijas. Vamos a tener detalles ampliados también en unos minutos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde Carlos Soto nos reportará cómo se encuentran en este momento los accesos principales a la máxima casa de estudio. En unos minutos vamos a darle lectura también a un comunicado que ha emitido el Ministerio Público en relación a un nuevo operativo que están desarrollando específicamente en el oriente del país. A ver si me lo ubican en pantalla. Y es que el crimen organizado y la delincuencia común están atacando la zona oriental del territorio nacional. Un comunicado que ha dado a conocer el Ministerio Público en el marco de la operación Hormiga 4. El Ministerio Público pone en marcha la ejecución de varias órdenes de captura con el objetivo de desarticular estructuras criminales que operan en la zona oriental del país, específicamente en la zona de Trojes, Moroselín, Ojo de Agua, Teupacenti, Danlí, Jamastrán y El Paraíso. Asimismo, se pretende realizar 20 allanamientos de morada, presentar 30 requerimientos fiscales por diferentes delitos, la ejecución de 20 operativos y más de 30 inspecciones en diversos puntos, entre otras actividades en el marco de la operación. Se harán inspecciones en hospitales, centros de salud, centros nocturnos y centros penitenciarios, verificando las condiciones en materia de derechos humanos. Por otro lado, la empresa, en empresas y comercios, verificando permisos de operación y si se está aplicando el descuento a la tercera edad. Además, se llevarán a cabo inspecciones en los departamentos de justicia municipal para verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la violencia doméstica, así como el trabajo comunitario ordenado por el juzgado de ejecución. Además, se revisarán en los juzgados de paz y letras las medidas cautelares impuestas en los diferentes procesos. Se solicitará casos con declaratoria de rebeldía, de forma de obtener la orden de captura y coordinar la ejecución de las mismas. Hormiga 4, además, desarrollará operativos en ejes carreteros, zonas rurales, para verificación de documentación, soporte de las personas que se dedican a transportar producto forestal. Se contempla en el marco de la misma operación impartir charlas a la población estudiantil en centros educativos en aras de sensibilizar a la niñez y a la juventud acerca de la protección y defensa de sus derechos. Fiscales de delitos comunes en conjunto con autoridades policiales y jueces realizarán la incineración de droga producto de 27 casos ya judicializados en el noveno batallón en Jamastrán, El Paraíso, como parte de la operación Hormiga 4, que dejará importantes resultados en el combate al crimen organizado y la delincuencia común en el oriente del país. Es lo que ha dado a conocer el Ministerio Público en este comunicado sobre el operativo Hormiga 4 que desarrollan en el oriente del territorio nacional. Ya trasciende el nombre de la tercera víctima, porque en este contacto que hacíamos con Víctor Valladares nos mencionaba el nombre de dos personas y una tercera más de al menos entre 7 y 8 años de edad. Se trataría de Ashley Daniela Bermúdez, quien también pereció producto de este incendio que se ha registrado en esta zona de la capital hondureña conocida como Agua Blanca, cercanías a la colonia La Travesía. Se mencionaba en primera instancia que se llamaba una zona conocida como Tierra Santa, pero ya Víctor Valladares nos ha confirmado que se trata de esta zona conocida como Agua Blanca. Repito, cercanías a la colonia La Travesía de la capital hondureña. Repito los nombres de las personas que han muerto. Hablamos en primera instancia de la madre de estas dos pequeñas que ha perdido la vida, que responde al nombre según lo que nos informaba Víctor Valladares y según el reporte de las autoridades del Cuerpo de Bomberos. Se trataría de esta señora de 48 años, Herminia. Herminia Núñez, con 48 años de edad. Se mencionó también el nombre de una niña de apenas un año de edad, conocida como Ángel y Michelle. Y también ya trasciende el nombre de la tercera víctima producto de este incendio, con apenas 8 años de edad, la niña Ashley Daniela Bermúdez. Y Kevin Núñez, con 17 años, es el sobreviviente a este incendio. Con 17 años fue trasladado a un centro hospitalario con quemaduras de consideración producto de este incendio que se ha registrado en esta zona de la capital hondureña. Vamos a tener un reporte también con nuestro compañero Víctor Valladares más adelante sobre lo que está ocurriendo en esta zona donde ha ocurrido esta tragedia, lamentablemente. Vamos de inmediato con nuestro compañero Carlos Soto. A esta hora de la mañana se encuentra desde la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Carlos, ¿están cerrados los accesos a la Alma Mater? Adelante, buenos días. Buenos días, Marlon. Pues hemos llegado ya a la máxima casa de estudios y evidentemente, tal como lo observan en nuestras imágenes, permanecen cerrados los portones de acceso principal con candado no se pueden abrir. Hemos conversado con unos guardias de seguridad de este lugar y nos han dicho que es una orden que ha dado las autoridades de este centro educativo con respecto a las tomas o con respecto a las protestas que se han desarrollado en los últimos días en esta universidad. Según lo que han expresado, es una orden de parte de las autoridades para evitar así que los estudiantes intenten de nuevo tomarse este centro educativo, considerando que ayer se emitió un comunicado en el cual las actividades académicas que están programadas para estos días pasan para el día lunes. Pendientes entonces de lo que está pasando en este momento. Recordemos ayer que los estudiantes emitieron aquí comunicados a través de un foro que tuvieron informando a todos los que estaban llegando con respecto a sus inconformidades o a las inconformidades que presentan en el tema de salud y educación. Han dicho que van a seguir, han dicho que van a seguir, si me reiteran compañeros en estudio les agradecería, han dicho que van a seguir mostrando su inconformidad para poder lograr que se retiren algunos decretos de emergencia y evitar así, según lo que han expresado ellos, que se privatice el servicio de salud y educación de acuerdo a sus declaraciones. Esas son las exigencias que tienen. Hoy tienen una reunión a las 5 de la tarde, convocados para el tema de las antorchas y se ha destinado el info para ser el punto de encuentro para todos aquellos que van a participar en esta protesta. En estos momentos no hay personas, no hay estudiantes, compañeros en estudios en este lugar, no hay a quien entrevistar para poder llevar reacciones con respecto a qué opinan de lo que está sucediendo en la máxima casa de estudios. Tal y como observamos en las imágenes, aquí está prácticamente desolado. Lo único que están son algunos de los taxistas que permanecen en la zona, así como algunas vendedoras que permanecen en el lugar, pero observamos en estos momentos que está prácticamente vacío. Esto es lo que le llevamos a conocer desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, permanecen cerrados los portones de acceso. Hay un candado puesto en el portón principal y los guardias han dicho que tienen una orden de no abrir este centro educativo hasta nueva orden, es decir, el próximo lunes. Estaremos pendientes entonces para llevarles toda la información y todos los detalles a través de las emisiones de 11 Noticias. De momento regresamos con ustedes. Podemos observar en estas imágenes, a ver si la dejamos en grande, Eduard, lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Carlos, tenemos entendido incluso entonces que no hay ni siquiera encapuchados, los estudiantes que usan estas capuchas para no ser obviamente identificados, para que brinden declaraciones como generalmente lo hacen, Carlos, cuando cierran los portones de este acceso peatonal a los estudiantes. Normalmente es común, como tú lo dices, que cuando los portones se cierran es porque son los encapuchados los que toman en control de los accesos en la máxima casa de estudios, pero en esta ocasión ha sido diferente. Las autoridades han tomado la determinación de cerrar el centro educativo para evitar más protestas o más tomas o que de nuevo estos encapuchados intenten tomarse este lugar para protestar. Pero bueno, recordemos que la convocatoria es para hoy a las 5 de la tarde en el INFOC y no solamente es del grupo estudiantil, sino que también del gremio médico y de los gremios magisteriales. Gracias, Carlos. Con estas imágenes nos quedamos porque en esta ocasión la situación es tal como lo ha mencionado y lo ha descrito nuestro compañero Carlos Soto. Está tomada, no está tomada la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está cerrada porque las autoridades han tomado esta determinación. No se trata de los encapuchados, de los estudiantes, quizás del movimiento estudiantil universitario. Se trata de que las autoridades han determinado cerrar excesos para evitar que sigan registrándose más tomas en la máxima casa de estudios. Así que repetimos, no se trata de una toma de estudiantes, se trata de una terminación de las autoridades de cerrar los portones de la máxima casa de estudios para evitar que sigan las tomas en la máxima casa de estudios, en la alma madre, en Ciudad Universitaria. Así que vamos a tener y vamos a quedar a la espera de lo que puedan decir las autoridades de la universidad para conocer, por supuesto, datos referentes a esta determinación que han tomado. Vamos a hacer una pausa comercial, pero en breve vamos a regresar con más informaciones. Vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Víctor Valladares, que se encuentra desde esta zona de difícil acceso, hay que decirlo, al hospital hondureño donde ha ocurrido este incidente donde tres personas lamentablemente han perdido la vida, todas miembros de una misma familia, una madre y sus dos hijas lamentablemente muertos calcinados. Hay una cuarta persona que ha sido trasladada con quemaduras de consideración en su cuerpo a un centro hospitalario de la capital hondureña. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más desde 11 Noticias. Primera hora. ¡Ven a Junza y regala lo mejor con los tres días más baratos para mamá! Prendura eléctrica de aire Hamilton Beach, oferta 2,590, cuota mensual 150 lempiras. Televisor GD32, oferta Orromal, 4,990, cuota mensual 289 lempiras. Combo laptop HP 15.6 pulgadas con impresora, oferta 14,990, cuota mensual 836. Y cabo matrimonial Stellaris 2 en 1 a 3,990, cuota 231 lempiras. Junza, lo mejor para mamá. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Esta vez es el turno para las motocicletas sin placas. Acerca el registro vehicular más cercano durante todo el mes de mayo y obtén tu nueva identificación vehicular. Este mes le corresponde a las terminaciones 2 y 3. Recuerda, solo si tu motocicleta aún no tiene placas, este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular. Por una Honduras más segura, Instituto de la Propiedad. McDonald's te trae Magnífica Dove. Porque alguien magnífico como tú merece una magnífica. Y mejor es Dove, con frescos vegetales. Su saber es inigualar. Vamos todos, porque alguien magnífico merece una magnífica. Solo hay McDonald's. Tres aspirantes a empresarios harán su sueño realidad al colocar su propia empresa. No tienes experiencia laboral alguna. ¿Eso está mal? Pero no contarán con que sus planes se echarán a perder. Tu compañía se va a ir a embargo y yo compraré todas las unidades en subasta por centavos de dólar más baratos de lo que había sido fabricadas en China. Cegados por la ambición, harán lo imposible por recuperarla. ¡Dura! ¿Qué? ¡Aseginar a esos infelices! ¡No, no! ¡Llenos los 500 mil dólares! ¡O se muere el niñito! Este domingo 5 de mayo, quédate en casa y disfruta en Cine Premier de ¿Cómo acabar con tu jefe 2? A las 8 de la noche, en mayo, vive las mejores producciones. Solo por Canal 11. Bien, continuamos informándoles a través de 11 Noticias Primera Hora. Nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Víctor Valladares, hasta el lugar donde se ha registrado este incendio y lamentablemente han fallecido tres personas, su madre y sus dos pequeñas hijas. Se informa que se estarían sacando los cuerpos, Víctor, pero usted nos brinda detalladamente. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar? Adelante. Así es, tal como usted lo indica, ya el vehículo de medicina forense y también el personal de esta institución está llegando a este lugar para hacer reconocimiento de los cuerpos de las tres víctimas que han perdido la vida producto de este incendio que ha arrasado con su vivienda. De momento se nos ha informado, compañeros, que pues hay una duda ahí en la relación de si hay vínculo familiar entre las víctimas, ya que al parecer se trataba de la señora la mayor, una persona que pues cuidaba a los pequeños. No, pero vamos a platicar, caballero, usted es de aquí, de la colonia. Sí, pero yo vivo. Ajá, pero es triste ver estas escenas así. No, claro, sí, es tremendo, no es favorable. Sí, ustedes se dieron cuenta del incendio aquí ahora más o menos. Este, nosotros vivimos arriba, eso lo miramos de luz uno. Sí, como a las cuatro y media, creo que fue ahí. Sí, es lamentable. Sí, claro, claro que sí, es lamentable porque, vean, no es favorable ver las llamas para sobre de uno. Sí, es triste. Muchas gracias. Vamos a platicar, el señor, usted, pues, más próximo, estaba más próximo aquí al lugar. Sí, o yo, ella es paisana mía. Estamos en un pueblo. ¿El nombre de ella? Es santo Herminia, ¿dónde? ¿Ella tenía relación familiar con los dos fallecidos? Con los dos fallecidos. Los criaba, los bebés, los pequeños. Ella los tenía, los crió ella. Hemos entendido que ella incluso, pues, falleció al momento de querer rescatar a los dos. Es correcto, por sacarlos a ellos, ella falleció también. Y el hijo de ella que salió, salió, está en el hospital. El otro que salió, que quiso sacar a la mamá y no fue. Sí, entonces ya es. Hay los dos menores y la mamá. Tuvieron que quitar balcones. Sacaron unos balcones para poder salir el varón. Ella ya no pudo salir. ¿Cuál era el nombre de los dos pequeños fallecidos? Sí, es que solo me recuerdo de una que se llama Daniela, de otra, de otros menores, ¿no? Sí, ¿y el que está en el hospital? Se le escapa el nombre, pero sí, es conocido ya. ¿De qué edad es? Más o menos de 26 años. Sí, es triste. Es tremendo esto, es tremendo. Nosotros como vecinos de ella y paisanos de un lugar, lo lamentamos. Porque lo más que todo también, ¿verdad? Es por las calles, cuando quieren entrar los bomberos, ustedes, todo eso, es tremendo. Pero no, para ahorita, mire, le hacemos un llamado a don Tito, que por favor, los manden a una máquina para que los compongan a las calles. Mire, los problemas que tenemos, que las calles muy, muy mal no pueden pagar los carros, ¿verdad? Y en estos casos uno necesita, para que los escuche, ¿verdad? Y los venga a acompañar en las calles, porque por eso no podían entrar los bomberos ni nada, pues, ¿verdad? ¿De dónde eran los vigiliares? San Lucas, aparte del país de Los Quebrachos. Pues, bueno, lamentamos realmente lo que ha pasado. Correctamente, los vecinos estamos bien, en verdad. Hay un dolor fuerte, pues, porque no quiere que, de verdad, ningún ser humano se pierda, ¿verdad? Pero los niños, los niños, llega. Ella es una señora muy feliciana, se le veía bastante la gente. ¿Y su nombre es? Felipe Escalante Sánchez. Felipe. Pues, ustedes están escuchando testimonio de los vecinos, pues, de hecho, el señor que acabamos de entrevistar, como ustedes escucharon, también paisano de la señora que ha perdido la vida, lamentablemente, en este incendio, que, pues, junto a dos menores de edad, ha fallecido acá, y, pues, a la espera de la recuperación del otro menor que fue llevado al hospital escuela. Y, pues, como ustedes escucharon, él también intentó rescatar a su madre y resultó con quemaduras en sus cuerpos. Triste escena. Reiteramos, una persona de 40 años de edad, aproximadamente, también otra víctima de un año de edad, otra de ocho años de edad. Este es el cuadro triste que se vive aquí, en este sector de la capital. Hay constelación por parte de los familiares y también de los vecinos de las víctimas. Compañeros, de momento, pues, nosotros seguimos a la espera del trabajo que ya están realizando en este momento las autoridades de medicina forense en el reconocimiento del cuerpo de las víctimas de este incendio que, pues, arrasó con la vivienda donde vivían estas víctimas. De momento, compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Gracias a nuestro compañero Víctor Valladares y también arrasó con la vida de tres personas a las cuales daremos lectura en este momento. Herminia Núñez, de 48 años de edad. Ángel y Nicole Bermúdez, de un año. Ashley Daniela Bermúdez, de ocho años. Y Kevin Núñez, quien es el sobreviviente, el joven de 17 años, y ha sido trasladado al hospital Escuela Universitaria, pues, con serias quemaduras. Se ha sobrevivido a este siniestro en la colonia, o llamado a este lugar Agua Blanca. Ustedes escuchaban al ciudadano, al compadre de esta señora, lo que dijo, que, pues, por las condiciones de las calles, era difícil que el cuerpo de bomberos ingresara. Y por eso, pues, se expandió este incendio en horas de la madrugada. Nuevamente repetimos los nombres. Herminia Núñez, de 48 años de edad. Ángel y Nicole Bermúdez, de un año. Ashley Daniela Bermúdez, de ocho años. Y Kevin Núñez, el joven de 17 años, que ha sobrevivido a este terrible incendio. De inmediato, vamos a enlazarnos ahora con nuestra compañera Kimberly Espinoza. Nos brinda detalles Kimberly en torno a que Estados Unidos no localiza a familiares de 12 niños separados en la frontera. Ustedes tienen, por supuesto, las reacciones. Buenos días, Kimberly. Muy buenos días, Marlon y televidentes de 11 Noticias. Bueno, pues, para abordar este tema, me acompaña Itmania Platero, defensoras de los derechos humanos. Lamentable, pues, hay niños cuyos familiares, pues, no son o no están identificados, o no se sabe en su paradero por parte del gobierno de los Estados Unidos ante esta separación que ha habido del núcleo familiar. Bueno, eso es muy lamentable definitivamente que a esta altura, todavía no solo en Estados Unidos, sino que en México hay una centena de niños que no han podido ser identificados sus familiares. Y para esto, la migración y las autoridades de los Estados Unidos han tenido que recurrir ya desde hace dos meses al uso del recuento dactilar para poder identificar no solamente a los niños, sino también si los receptores, los familiares que están en el interior de los Estados Unidos son efectivamente familias de esos menores. Recordemos que esta es una estrategia de los Estados Unidos para el combate de la trata de personas, ya que hay muchos de los menores que están viajando con adultos que no son familiares y que lástima que nuestra partida de nacimiento no tiene la huella dactilar ni la fotografía de los menores, por lo que es muy fácil de que los tratantes hagan pasar como familiar de ellos a los niños. Entonces, esta medida hace que puedan los Estados Unidos cotejar la huella dactilar y poder identificar también hasta pruebas de ADN si los niños son o no son de los adultos que los transportan. ¿Qué futuro incierto para estos pequeños? Un futuro incierto. Tenemos un remanente del año 2014, de más de 4.000 niños que entraron al territorio mexicano y no aparecieron. Tenemos también, del año 2018, un remanente de 100 niños y otros posibles 900 que quedaron en Nayarit, que tampoco se sabe de su paradero. Y ya organizaciones de derechos humanos y también sacerdotes han denunciado que de 3.000 migrantes se han llegado por el río Suchate. A Puebla únicamente llegan menos del 50% y muchos de ellos son niños que quedan en casa de tratantes y de personas involucradas en organizaciones criminales. Ya en otros temas, en el Día Internacional de la Libertad de Expresión, ¿realmente hay que conmemorar y tenemos motivos para celebrar realmente, Ismán? Bueno, el Día de la Libertad de Expresión y recordemos que los periodistas, un saludo para todos los comunicadores también y a los que han salido, incluso lastimados, pero el periodismo en la ventana del mundo es muy poco lo que nosotros podemos celebrar el día de hoy porque todavía hay una deuda muy grande por parte del Estado de Honduras de aclarar los crímenes, los casos de los periodistas bajo amenazas y que están trabajando duramente el día de hoy. Incluso hay otros que han señalado que están siendo sus familiares víctimas. Hemos tenido periodistas que han salido, comunicadores que han salido de Honduras, también en las caravanas, no caminando, pero así han tenido que huir del territorio hondureño. Y sí hay que hacer un llamado, creo yo que es oportuno, al mecanismo de protección para que adopte o dote a los periodistas del equipo necesario para que puedan cubrir estos eventos que no son similares a los años anteriores. Y es su chaleco antibalas, el casco que los identifica también, las máscaras así gas para evitar que muchos compañeros salgan agredidos como lo hemos estado viendo en los últimos días. Muchísimas gracias a Eichmann y a Platero. Compañeros, con este reporte vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buen día. Buen día, Kimberly. Vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con más información. ¡Guau! Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes, los estilistas. ¿Head & Shoulders? Pensé que era solo para la caspa. El nuevo Head & Shoulders fórmula hidraóleo remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes. Para un cabello, ¡guau! Nuevo Head & Shoulders, hidratación ¡guau! Y hasta 100% libre de caspa. Regala un buenos días. Regala ternura. Regala compañía. Regala sonrisas. Regala momentos inolvidables. Regala lo mejor a mamá. Diyusa, lo mejor para mamá. Regala. de lunas a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones no dejes de acompañarnos todos los días a las 9 y 30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía continuamos informándole de inmediato a Helen Díaz desde la ciudad de San Pedro Sula Helen usted nos informa acerca de los productos de la canasta básica en los mercados en San Pedro Sula buenos días estamos aquí en el mercado Dandy en San Pedro Sula como todos los viernes para llevarles un monitoreo de los principales productos de la canasta básica como son las carnes, los derivados de la leche así como también el cartón de huevos por acá como todos los viernes nos acompaña Edwin Ferrufino de la carnicería hermano Pedro Edwin ¿cómo están los precios para este viernes? buenos días buenos días Erlín, gracias a Dios y aquí los precios siguen igual 65 el ajo corriente, 68 el especial y la costilla de reja 48, la carne molida 35 y 68 la carne molida especial ¿la carne de pollo y los derivados? igual, el mismo precio 24 lempiras la libra de pollo fresco partido 23.50 la libra de pollo entero fresco por agarrar entre medio de semana el fin de mes ¿podrían estar buenas las ventas o regulares Edwin después de la semana tanta? piense que siempre se da eso si nosotros la única defendida que tenemos en el mes solo es fecha de quincena y fecha de último después es una venta bien lenta, bien pausada ¿cómo se han mantenido las mismas durante lo que va este año? bueno, comparando al año pasado estamos estables pero acuérdense que el año pasado hubo una gran rebaja lo que pasa es que ahora nos hemos ido acostumbrando a lo que ya tenemos los productos de la leche y el cartón de huevos ¿qué precios existen? bueno, ahorita está 55 el semiseco 25 la mantequilla especial 15 la industrial 38 el queso crema y 38 el queso con chile 42 el queso mozzarella ¿se han mantenido? ahorita se mantiene pero ya se... creo que ya viene una baja el precio de lo que es los platos ¿cartón de huevo? 70 lempiras el cartón de huevo y humbo buen precio, hace mucho tiempo no estaba ese precio lo seguimos manteniendo desde hace varios días ya muchísimas gracias Edwin Profino, quien es uno de los locatarios aquí en el mercado Dandy en San Pedro Sur hablándonos en relación a lo que son los productos de la canasta básica los cuales pues se mantienen estable y esto sin lugar a dudas viene pues a fortalecer lo que es la economía en los hogares principalmente de San Pedro Sur y los municipios aledaños quieren hacer sus compras a la capital industrial con este contacto voy a ir con mi compañera Kimberly Espinosa hasta la capital Kimberly, buenos días muy buenos días Carlin y televidentes de 11 Noticias nuevamente desde el aeropuerto internacional Tom Contini acompaña el empresario Eliseo Castro y es que la firma con el Fondo Monetario Internacional aparentemente está a la vuelta de la esquina hoy ellos concluyen esta reunión y esta misión exploratoria aquí en el territorio nacional yo pienso que quienes deseamos el bien del país que somos la mayoría de los hondureños representados a través de los diferentes sectores de la sociedad somos deseosos de que haya un acuerdo rápido, pronto y beneficioso para el país con el Fondo Monetario Internacional porque la modalidad de las últimas décadas es de que los países democráticos dentro de lo que Honduras no es la excepción debemos de estar aptos para negociar con estos organismos multinacionales para echar adelante los programas de los gobiernos para seguir hacia adelante también con la búsqueda de crecimiento económico y volver a Honduras más competitivo nos alegra de que estemos ya a punto por parte del gobierno de la república de contar con el visto bueno, con la luz verde como se dice popularmente para que podamos establecer esa firma con el Fondo Monetario Internacional ¿Quiere algún tipo de miedo, de zozobra porque se podría hablar de más impuestos, don Ministro? Bueno, yo creo que algunos ajustes condicionan al país por parte del Fondo Monetario Internacional para que pueda darse este acuerdo pero esperamos que no sea bajo la vía de cargar más al pueblo hondureño con trancasos tributarios porque a estas alturas bajo una economía bastante deprimida los sectores que contribuyen con el desarrollo económico del país generando empleo creando riqueza y dándole beneficio a nuestra patria como son los que pagan impuestos yo creo que no tienen la capacidad económica para asimilar un aumento más ojalá que vaya bajo la vía de fortalecer nuestras empresas estatales como la EME, por ejemplo Dutel que ha sido uno de los traspiés también entiendo acerca de la falta de la rapidez en cuanto a la firma con el fondo y que también podamos salir airosos tanto a mediano como a largo plazo porque no se trata de comprometer los intereses del país y de los sectores de la población para que más tarde estemos hipotecados sin poder tener la capacidad de pago Brevemente, don Eliseo se habla de no más impuestos pero sí la reducción del presupuesto de salud y educación ¿sería apoyar nuevamente al mancho con baracorta? Yo creo que segmentos tan importantes y estratégicos para el crecimiento social como lo son salud y educación deben de mantenerse incólumes recuerde que también los derechos adquiridos por parte de los segmentos de la población hay que respetarlos y es lo que el país tiene que pelear sin duda alguna a través del gobierno Muchísimas gracias al empresario Eliseo Castro compañeros con este reporte yo vuelvo con ustedes a Estudio Central Bien, gracias a nuestra compañera Kimberly Espinosa de inmediato conozcamos el pulso económico Este segmento es presentado por MoneyGraph Los industriales como los empresarios de la construcción han mostrado preocupación para el bajo crecimiento que ha tenido este rubro durante el primer trimestre del año 2019 de lo cual han dicho que se vuelve necesario que haya reactivación económica para que pueda crecer A su vez han detallado que ha habido movimientos de facturación que revistran entre 1.200 y 1.500 millones de dólares que permiten mantener la mano de obra calificada y también la contribución tributaria con el Estado y es que al parecer ha habido trabajo pero la inversión no ha sido suficiente por lo que nos llena las expectativas de los constructores Una de las salidas que están proponiendo es buscar mercado de exportación ya que este es un sector que contribuye suficientemente con la economía del país mediante la generación de empleo aunque también se reporta un crecimiento en las exportaciones de estructuras prefabricadas de acero y concreto La inversión en estos tres primeros meses del año ha sido de mil millones de lempiras y varios proyectos se encuentran en proceso de precalificación dentro de las unidades ejecutoras del gobierno como el proyecto lanzado por este para mejorar las carreteras del país con un presupuesto de 23 mil millones de lempiras Ante esto los empresarios de la construcción están demandando una aceleración en los procesos burocráticos que les permita un desahogo en sus empresas para poder tener acceso a estos fondos y poder comenzar de lleno con los proyectos para 11 noticias Judit Bellino este segmento fue presentado por MoneyGram Carlos Soto se encuentra a esta hora de la mañana desde la emergencia del hospital escuela Carlos el estado de este joven sobreviviente del incendio en la capital de Honduras adelante Marlon hemos llegado hasta la emergencia para confirmar el estado y nos confirman que encuentra o que no han logrado estabilizar nos acompaña ahora Julieta Barrías ella es jefe de comunicaciones en este centro asistencial para que nos explique detalles que o cual es el estado de salud de este joven de 17 años muy buenos días a todos los televidentes Carlos el joven ingresó horas atrás a la emergencia de este centro asistencial a la emergencia de adultos es un joven de 17 años ya ha sido lo han logrado estabilizar los médicos ya se vieron los analgésicos y para calmar el dolor una dosis de morfina ya que el joven presenta quemaduras en sus miembros inferiores y en parte de su rostro y estos analgésicos ayudan a controlar el dolor gracias a Dios él no presenta problemas respiratorios por lo cual no necesita oxígeno él se encuentra consciente también se le dará el manejo con líquidos y eso para impedir la deshidratación y se está esperando la siguiente evaluación por el médico especialista para un posible traslado a fundenicen donde ahí les brindan la atención adecuada a estos pacientes que presentan quemaduras esto quiere decir entonces que su estado es estable si los médicos como le comentaba lo lograron estabilizar el joven está consciente él se encuentra en compañía de una vecina y siguen el proceso del tratamiento y los analgésicos esto para calmar el dolor por las quemaduras que sufrió el joven y posteriormente se dará la nueva evaluación médica por los especialistas para el posible traslado a fundenicen muchísimas gracias Julieta Barrillas miembro de comunicaciones en el hospital escuela universitario ya lo ha dicho que ella o que los médicos están analizando la posibilidad de enviar a este joven de tan solo 17 años al centro hondureño para el niño quemado de momento es lo que informamos vamos a una pausa comercial pero enseguida volvemos con más en 11 noticias primera hora la posibilidad mcdonald's te trae magnífica dogma porque un magnífico como tú merece una magnífica y mejor si es dogma con frescos vegetales su sabor es inigualable vamos todos porque alguien magnífico merece una magnífica solo en mcdonald's hola que tal buenos días es un placer saludarles hoy viernes 3 de mayo hoy estas personas celebran lo que es el día de la cruz rápidamente entramos en materia en lo que es información deportiva el día de ayer el señor Pedro Rebollar hablaba de lo que es la cuestión del arbitraje entre el partido de Motagua de Eric Andino y también de lo que es Nelson Salgado en el partido que dirigió ante UPN Real España vamos a Pedro Rebollar que nos hablaba referente a este tema se jugó Platense contra Motagua un arbitraje de Eric Andino vale la pena puntualizar que la acción de fuego viene de un balón largo que llega al área por tal motivo el árbitro queda muy lejos de la zona queda quizá 35 metros 30 metros de la acción de fuego y el balón hace un extraño el árbitro indica mano no es mano diferente de otra toma otra posición de la cámara donde evidencia perfectamente el error del árbitro y bueno lastimosamente indicó una mano que no debió haber indicado también el UPN Contra Real de España que afectó el árbitro Nelson Salgado vale la pena comentar que lo que indica el árbitro es que para él el portero en un instante toma el balón pone sus manos encima de él es decir que lo controla y que después viene el toque del balón el toque de la punta del zapato del jugador atacante de un pelo y esto para la regla es una falta porque el portero tenía el balón controlado de acuerdo a la perspectiva del árbitro la toma televisiva evidencia que no es así que el punta pie vino un instante antes de que el portero da el balón de tal forma que la acción le dio cuenta entonces seguramente en el partido que ocurrió en Platense Platense contra Motagua el árbitro muy probablemente ya no participe en la liguilla porque bueno estaría en salida es una competencia y tiene mejor las fuerzas que continuará así de claro lo hizo don Pedro Robián y Criandino adiós al arbitraje para este campeonato el señor José Ernesto Mejía el secretario de la FENAFUT nos habla sobre lo que es el proyecto sobre el partido que realizó la selección de Honduras ante Haití que fue un desastre por cierto de esta selección de 2017 y lo que viene para las selecciones menores no es fácil Haití es el mejor equipo del Caribe en estas categorías son muy fuertes nos tocó con el rival más duro del grupo empezando pero bueno confiamos en que los muchachos puedan tener tranquilidad y puedan revertir los resultados y ganar los dos partidos correctos lograr clasificaciones a los mundiales es muy difícil creo que nosotros ya lo vemos con bastante naturalidad clasificar a los mundiales tenemos que en el mundial de sus 17 seguidos eso no es fácil lo hacen muy pocos países en el mundo incluidas grandes potencias pero por supuesto nosotros confiamos en que la elección sus 17 va a poder sacar buenos resultados y que por supuesto vamos a traer la clasificación mundial hoy casualmente por la mañana ya vino la concesión oficial la firme esta mañana que va para quizá hoy mismo y una vez que tengan la firma de la secretaria general de FIFA vamos a tener los fondos ya está totalmente aprobado el proyecto faltaban unos pequeños pasos y ya vamos a tener dinero para hacer las mejoras en el hotel y por supuesto tenerla acá al saludo Buenas noticias para el equipo rojo del vida del equipo de la CEIBA ha recibido una donación importante por parte del gobierno de la república que preside el presidente Juan Orlando Hernández así que lo han manifestado muy claramente en esta ayuda que le vienen a pagar casi el mes que le deben el mes de abril al conjunto cocotero que salvó categoría muy bien por Marcos estadounidense que han realizado esta donación así lo ha explicado su gerente Osman Vélez donde buena cantidad de dinero se le ha otorgado al conjunto rojo bueno por ello porque el equipo respira o se oxigena en la arca monetaria por parte del equipo del vida así nos explicaba Osman Vélez rápidamente nos ayuda porque ya hoy estamos pagando el plantel de jugadores el mes de abril al cuerpo técnico y programa administrativo el mes de marzo entonces mientras se liberan los fondos ya estamos listos también si Dios así lo permite para pagar el mes de abril al cuerpo técnico y también nuestro programa administrativo que es la idea que tuvo nuestro presidente Roberto en cuanto a eso así que es importante un agradecimiento especial al presidente de la república Juan Orlando Hernández que lejos de uno al color político ha dicho presente es primera vez en historia ojalá que no sea la última vez como hablamos con el ministro Marco Mirense que no sea la última vez nos apoyan porque esta ciudad necesita apoyo el vida necesita apoyo y nosotros estamos a volver que los veos vuelvan a las canchas van a volver a las canchas volvió a las canchas nos volvimos el quinto equipo que generó aficionados así que y eso que estuvimos dos partidos a puerta cerrada y contra Motagua o en uno de ellos ¿te acuerdas verdad? entonces eso nos limitó así que enhorabuena Oscar y la verdad que contento y ya dispuesto pues a seguir trabajando por este equipo que merece Citele de Honor por su parte el conjunto verdolaga del maratón pues ya se encuentra trabajando y calificando para lo que será el partido de semisionales esperando el rival así como se dan las cosas podría ser bien Motagua o porque no Platense el conjunto que dirige el señor Héctor Vargas pues afinando los detalles preparando todo para lo que sería ese partido maratón hasta dos partidos para llegar a una final y conseguir otro campeonato más de la mano del señor Héctor Vargas así que maratón preparándose preparándose con todo para llegar a esa semisional muy bien definido lo que quiere hacer el conjunto verdolaga de abarrotar el estado de Yankel y hacerlo como lo ha hecho siempre lo ha realizado en esos partidos que realiza en el escenario del Yankel de San Pedro si le escuchemos a si a priori del trabajo que podamos hacer cuando vamos de visita cerrar en casa claro definitivamente definitivamente pero tenemos que hacer un buen partido un partido inteligente fuera que eso nos da posibilidad para poder cerrar en casa mejor así que el no perder fuera implica que en casa estaríamos asegurando estar en la gran final esperando al equipo que va a enfrentarnos nos hace sentirnos bien en el sentido de que hay una mejor preparación no estamos a la carrera pues entrenándonos estamos con todo el tiempo disponible hemos hecho dobles horarios que han sido muy importantes para los muchachos así que planificando todo en base al equipo que podamos enfrentar en la semifinal bien les invito a ver Deportes TV 11 a partir de las 10 de la noche volvemos con ustedes Marlon Ibed y Carla muy buenos días gracias Ismael por dejarnos actualizados también en el ámbito deportivo con esto nosotros llegamos al final de las informaciones compañeros así es Marlon nosotros nos despedimos por eso les deseamos que tengan un feliz fin de semana y por supuesto el tema muy interesante los accidentes de tránsito que continúan ocurriendo en nuestro país no se despegue de su televisor continúe con la emisión de la entrevista que esté bien nos vemos saludos viernes en la reina del flow 8 de la noche por Canal 11 regresan los goles las jugadas y los gritos de euforia con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños en la liga nacional solo por Canal 11 y la transmisión exclusiva por Facebook Live yo creo de verdad la nación los políticos la han enfermado con su mensaje y debemos de cambiar el mensaje que es un llamado al perdón y a la restauración a este país no nos olvidemos familias divididas por Poli la entrevista con Raúl Valladares lunes a viernes 7 de la mañana solo por Canal 11 infórmate con nosotros de lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos consejos recetas especiales y antojitos día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones no dejes de acompañarnos todos los días a las 9 y 30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía la superproducción brasileña que llega a las pantallas de Honduras nos transportará a lo desconocido mostrándonos el lado humano de la ciencia de la ciencia de la ciencia